Toma mami, ya está, ya está, es video, va a ser, es saliendo. Spiderman, saluden ahí, póngase ahí. Sí, así es, y ahí está el sorprendente Hombre Araya, saludando a todos los niños, a los invitados aquí en esta bonita fiesta, claro que sí, para que vengan a tomarse las fotos. ¡Bien! ¡Luis, te lo fabrique bien, no te puedes quejar! ¡Luis, te lo fabrique bien, no te puedes quejar! ¡Luis, te lo fabrique bien! ¡Luis, te lo fabrique bien, no te puedes Gina! ¡Luis, te lo fabrique bien! ¡Lo fabrique bien! ¡Nos pu life購ire bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!